¿Cómo configurar el fonocaptor, cabezal y brazo de tornamesa? 1. Instalación del cartucho. Al instalar un cartucho, consulte los detalles de funcionamiento que proporcione el fabricante. 2. Durante la instalación, coloque el protector de la aguja para prevenir daños a la misma. Si compró una tornamesa con el cartucho incluido, entonces ese cartucho ya está listo para usar, puede saltar al paso 4. 2. Nota, en la siguiente información la letra L se refiere a canal izquierdo y R al canal derecho. Conecte los cables conductores a los terminales del cartucho. Las terminales de la mayoría de los cartuchos están codificados por colores. Conecte cada cable al terminal del mismo color. Blanco L positivo. Azul L negativo. Rojo R positivo. Verde R negativo. 3. Instale el cartucho en el cabezal y apriételo con los tornillos proporcionados con el cartucho. 4. Inserte el cabezal en el extremo frontal del brazo. Luego gire la tuerca de bloqueo en el sentido de las agujas del reloj con la carcasa del cabezal firmemente sostenidolo horizontalmente. 5. Deslice el contrapeso en la parte posterior del brazo. Gírelo ligeramente y se atornillará al eje trasero del brazo. 6. Ajuste del equilibrio horizontal a cero para presión de aguja y sistema antipatinaje. 7. A. Retire el protector de la aguja. No toque la punta de la aguja durante el ajuste. 8. B. Coloque la palanca de localización en la posición más baja para que no afecte la altura del brazo fonocaptor. 9. C. Suelte la abrazadera del brazo y levante el brazo del reposabrazos para que se mueva libremente. 10. D. Gire el contrapeso hasta que el brazo esté balanceado y equilibrado horizontalmente hasta que flote libremente. 11. F. Vuelva a fijar el brazo con la abrazadera del brazo. 12. G. Sostenga el contrapeso estacionario con una mano y gire solo el anillo de ajuste de presión de aguja para alinear el cero del anillo con la línea central del eje del brazo. 13. H. Después gire el contrapeso, el anillo de calibración girará al mismo tiempo, gire en el sentido de las agujas del reloj hasta alcanzar la presión correcta de la aguja siguiendo las recomendaciones de peso del fabricante. 14. Y, ahora solo establezca la perilla de control antipatinaje con el mismo valor de la presión de la aguja, ejemplo, si el contrapeso se ajustó a 2 gramos, el sistema antipatinaje también se ajusta a 2. 15. A menos que el fabricante especifique lo contrario. 15. G. S. S.. X آNO